Corea del Sur anunció este viernes que relajará las restricciones en vigor para combatir la propagación del coronavirus ante el avance de la vacunación y la estabilización en el ritmo de contagios. De acuerdo con el primer ministro, a partir del 18 de octubre se permitirán las reuniones después de las 18 horas de hasta ocho personas en la región capitalina, donde viven más de la mitad de los 51 millones de surcoreanos, siempre que al menos cuatro de esas personas tengan la pauta completa de vacunación. Asimismo, y a partir del mismo día, los recintos deportivos podrán volver a acoger espectadores, aunque la ocupación de las instalaciones no podrá rebasar el 30 por ciento del aforo. Por el momento, se mantendrán las restricciones horarias para los establecimientos de hostelería, que deberán cerrar a las 22 horas en todo el país. Las medidas son el inicio de un sistema que el gobierno denomina de convivencia con el virus y responden al avance de la vacunación, que ya alcanza el 62,5 por ciento de la población con la pauta completa y el 78,4 por ciento al menos con un pinchazo, y a la estabilización de contagios diarios que han permanecido por debajo de los 2.000 en las últimas semanas.